¿Iba a llevar en Colombia o está pensando llevar a Sudamérica los programas de El Bienestar, presidente? ¿En qué país? Porque veía la vez pasada con la canciller, hablaba de Ecuador, pero no sé si sea Ecuador o sea a estos países que va a visitar usted. Nuestra propuesta en el tema de la violencia consiste, ustedes lo saben, en que se atiendan las causas. No somos malos los seres humanos, por naturaleza, no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces hay que atender las causas. Si cambian las circunstancias, cambiamos todos. Entonces, ¿es en Colombia donde va a plantear que se implementen estos programas también del bienestar o en qué países del sur? Ese es el planteamiento que estamos haciendo en todos los casos. Que se atiendan las causas, que se impulsen las actividades productivas, que se generen empleos, que se mejoren los salarios, que se combata la pobreza, que se atienda a los jóvenes con oportunidades de estudio y de trabajo, que la educación se considere un derecho, no un privilegio, que todos los estados de los países del mundo garanticen la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Presidente, no nos... Educación gratuita. Y lo mismo la salud, que es un derecho humano, que se garantice el derecho del pueblo a la salud. Esos son nuestros planteamientos. Y que se entienda que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelven los problemas sociales con medidas coercitivas, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Es una concepción distinta a la que han impuesto.